¡Suscríbete al canal! Como oyente más aquí, por haber llegado tan tarde a esto, pero es que nos comprometo, te coinciden y se te vuelve la cosa un espectáculo de estrés, que bueno, pero ya estamos aquí, vamos a tener una buena noche. Gracias a Dios. Gracias. Yo lo entiendo, no te preocupes, yo estoy en las mismas, entre semana es súper complicado. Sí, tienes que verme, estoy ahorita metido en el carro, saliendo del trabajo, salí antes del trabajo, antes de tiempo me metí al carro y estoy aquí adentro, porque de ninguna manera puedo hacerlo afuera o en otra parte. Y después de aquí una hora para mi casa, bueno, esto es, pero siempre, siempre vale la pena hacer este espacio, porque la verdad es que primero los invitados son de primera línea, luego nuestra audiencia. Tiene un altísimo nivel y sirve para formar opinión, sirve para hacer, para decir las ideas y sirve para que pasemos un buen rato, un buen rato intelectualmente agradable. Así que gracias a Giovanna, con todo este esfuerzo que ella hace en casi el 100% de las veces, es un esfuerzo sola, sola y yo pues me coleo ahí dentro de su esfuerzo y gano indulgencia con su escapulario. Pero muchas gracias a Giovanna y muchas gracias a David por estar aquí con nosotros también esta noche. Gracias a todos los que... No, gracias, gracias a usted. Y a Giovanna, sin duda, que siempre, bueno, demasiado activa con esto, ¿no? Y muy importante, como decía, como decía el doctor Carlos, hay una cuestión que, por ejemplo, yo lo puedo decir que nos afectó bastante con toda esta forma de empezar a encontrarnos aquí, ¿no? Antes uno iba, por ejemplo, a algún taller en la universidad o hacías una charla o te reunías con unos compañeros, etcétera. Y pues ahora hemos pasado a este mecanismo, a este medio que nos llama a estar aquí con todos y todas nuestras responsabilidades. Igual, hay que ir cambiando la dinámica y entrando acá, ¿no? Y bueno, ya, yo creo yo, hay una pequeña audiencia acá que les saludo con mucho cariño. Y pues siempre invitando a compartir el tuit, el espacio para que se ingresen más personas. Y bueno, lo dejo con Giovanna para que vaya haciendo su introducción. Y bueno, aquí el que está coleado es hoy. Nadie está coleado aquí, olvídense, olvídense. Si bien dice el título del día de hoy, dice Batalla entre Patriotas y Globalistas. Yo estoy casi segura que el 98 o el 99% de quienes van a estar aquí en este space son patriotas y somos patriotas. Así que bienvenido, Carlos, que Dios te bendiga, te multiplique por este esfuerzo. Al doctor Álvaro, doctor, por favor, mi compañero, mi hermano, mi amigo, mi cómplice, mi alcahueta y todo. Por favor, por favor, o sea, yo soy la que tengo que agradecerle muchísimo a ustedes porque sin ustedes de verdad no estaría, no estaría aquí. Les quiero comentar rápidamente, el space del día de hoy lo vamos a hacer durante una hora. No solamente Carlos, no solamente David, el doctor Álvaro, también Giovanna. Créanme que cuando tengo que hacer los space y subirlos a YouTube, es muy complicado si los space duran más de hora y media. O sea, yo soy la que me lleno de excesivo trabajo porque subir en una plataforma, en unos videos que no son compatibles, tratar de ajustarlos a como lo requiere YouTube, lleva un tiempo y a veces me han dado hasta las 5 de la mañana subiendo un space. Entonces, por eso se les pide que nosotros no podemos hacer space más de hora y media, pero el día de hoy ya lo habíamos concretado con Carlos, que es de una hora. Las reglas como norma de convivencia siempre en estos espacios, que seamos amables y educados, que pidan la palabra, que no interrumpan ni griten a las personas que están hablando y participando. El día de hoy sí vamos a tener que ser muy estrictos, si las personas quieren participar y compartir con nosotros, vamos a tener que ser muy estrictos en los 3 minutos. Les avisaremos a los 2 minutos 30, que les quedan 30 segundos para cerrar, para que puedan participar la mayor cantidad de personas, si así lo quieren. Hay que ser claro y conciso, esperar su turno, sabemos siempre, eso lo recalco siempre, que aquí se aportan ideas, criterios válidos y coherentes. Y compartan, ayúdanos a compartir este espacio con sus contactos, ahí mismo es su timeline, ahí está la señal donde ustedes ven esa flechita en la parte superior para poder compartir el espacio. Entonces, ¿vamos a dejar al doctor Álvaro o quiere empezar David? ¿Cuál de los dos quiere empezar con la primera pregunta hacia Carlos? Yo creo que por orden de llegada y por cumplimiento a las funciones asignadas debería ser David. Así que David, adelante mi amigo, bienvenido. David, hermano, la luna de Rumbo a Libertad tiene la palabra y la primera pregunta del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, gracias por esta, bueno, estoy hoy, mira, contento, contento de verdad con este espacio y esto que me salió ahorita, pero perfecto para, bueno, para poder estar acá y compartir un poco con la gente. Vamos a ver, bueno, aquí hay varias cosas, podemos ir comenzando con algo y bueno, sería ver qué piensa Carlos sobre todos estos hechos que acontecen, no solo desde unas décadas atrás, que tiene bastante tiempo, sino aceleradamente los últimos casi tres años. Esta batalla es de patriotas contra globalistas y en este momento es ideológico o, o sea, ¿cómo lo vería Carlos? No, me gustaría a mí saber. Es una lucha ideológica, es una batalla, quisiéramos oír qué dice Carlos sobre todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación, saludos a todos los que están en este momento acá en la audiencia. Bueno, entiendo que me hacen como una pregunta general, ¿no? Sobre este proceso de globalismo, ¿no? Así entiendo la pregunta. O es sobre, en particular, sobre Canadá o quieres mi opinión en general. Entiendo que es una pregunta sobre una opinión en general también, ¿no? Y yo estoy aquí, imagínate, acabo de llegar. En general, en general. Bueno, sí, es una visión general. Lo que pasa es que, además de que en general, porque obviamente es que no se escapa Canadá, no se escapa Venezuela, no se escapa ningún país sobre este tema, ninguno. Claro, fíjese. Para dar un poquito, voy a dar mi opinión sobre eso y de una vez me voy a ir adentrando en lo que está ocurriendo aquí. Porque lo que está ocurriendo aquí no es más que el reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo. Si bien es cierto que tenemos un avasallar globalista, entiéndase como todo aquel proceso que involucra el cambio de valores que pertenecen a cada una de las naciones por unos valores nuevos, importados, con un profundo objetivo de cambiar la manera de pensar del hombre. Pero esa manera de pensar del hombre no se hace en pro del beneficio del mismo hombre, sino que se hace en pro de la propia destrucción del hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas nuevas ideologías que están floreciendo hoy en día no son más que ese cúmulo de de viejos de de viejos de esas viejas consejas intelectuales de la izquierda de hace muchísimos años donde empezaron a tomar vida a través de el financiamiento de muchas organizaciones globales. Ahora, ¿esto para dónde irá? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? Porque el globalismo está presente no solo aquí en Canadá, está presente en mayor o menor grado en todos los países de la región. En Venezuela está presente, en Colombia está presente, en todos los países sudamericanos está presente el globalismo, de una manera u otra. Ahora, ¿cómo cómo cómo identificar estos procesos? Entonces, indudablemente que nos tenemos que aferrar a todas esas tradiciones y costumbres y valores que nos hicieron lo que somos hoy en día. Nos hicieron personas de bien, personas capaces de analizar y cuestionar todo el entorno. Cuando yo empiezo a recibir una información que va en contra de esos valores, evidentemente tengo, se tiene que encender en mi cabeza una alarma y saber que en ese mensaje hay algo que no está correcto y que no está bien. Entonces, sí es cierto que hay un gran auge de una nueva ideología que trabaja en función de las emociones de las personas, tomando como sí todo lo que son los talones de aquí de la sociedad. Vemos cómo hoy en día se toman pequeños grupos, minorías, en donde se trabaja de manera emotiva todo lo que tiene que ver con sus sentimientos y con la manera de entender el mundo. Ya las viejas rencillas, entre patrón y obrero, entre rico y pobre, ya han cambiado un poco y ahora los temas ya no son eso. Y ahora es un tema entre orientaciones sexuales y ahora es un tema entre blanco o negro y ahora es un tema de tal forma de dividir o fragmentar todas las sociedades de cualquier manera. Y esto evidentemente que se está traduciendo en la destrucción de muchas sociedades. Nosotros tenemos que estar muy atentos, sobre todo, a esos mensajes que desde los grandes medios de comunicación se propagan, donde lo que hacen es imponer un pensamiento o una manera de pensar única, una manera y una forma de ver las cosas de manera igualitarista, por decirlo así. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar eso? Pues simplemente con esos mensajes que pueden chocar con nuestros sentimientos, que pueden chocar con lo que nosotros hemos conocido durante años como lo que son las cosas correctas, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, esto es una lucha que no va a terminar ni mañana ni pasado mañana. Esto acaba de comenzar, bueno, acaba de comenzar en el sentido que ya lleva varios años, pero está tomando cada vez más fuerza y más cuerpo. Y que nosotros tenemos que aprender varias cosas. Una de ellas es a identificarlo y otra es a luchar contra él. En Venezuela, por ejemplo, como hablé yo hace poco con una persona que conozco que me dice que Venezuela quedó atrapado entre dos mundos, el mundo comunista, el socialista y ese mundo progresista, ese mundo globalista. Ayer logré ver un video que me pasaron de un libro en Venezuela, un libro de primaria, donde ya se habla de los distintos tipos de familias. Así, ya no van a ser la familia de papá y mamá, hijo, hija, hermanito, hermanita, ¿no? Ya hablan ya de familias de personas conformadas por personas por el mismo sexo y una serie de cosas que no son propias de nuestra cultura, que no son propias de nuestra identidad. Y cosas así están ocurriendo en varias partes del mundo. Por supuesto, Canadá no escapó a esa realidad. De hecho, Canadá es la meca de todo lo que tiene que ver con la progresía, de todo lo que tiene que ver con esta agenda global. Y parte de eso es lo que ocurrió o lo que está ocurriendo el día de hoy en Canadá. En Canadá se llevaba, se empezó esta agenda de hace mucho tiempo y se aceleró de manera más fuerte con el gobierno de Justin Trudeau. Justin Trudeau, desde su comienzo, empezó a implicar, a infundir unos antivalores en toda la sociedad que fue pasando el tiempo. Algunos fueron calando, pero otros no tanto. Y se fue creando una especie de mayoría en silencio. Una especie de mayoría en silencio que, al día de hoy, como una suerte de hoy a depresión, estalla. Y muchos dirán, ¿pero por qué estalla? Por los camioneros. ¿Pero qué son los camioneros? Los camioneros no son más que una representación del pueblo, de una representación de una sociedad que explota y que manifiesta un descontento. Muchas personas han catalogado estas manifestaciones como una manifestación antivacuna. Y no es así. Esto es una lucha que ya se está materializando cuerpo a cuerpo entre patriotas y globalistas. Y fíjense cómo los he ido trayendo hasta acá para irlos poniendo en contexto. ¿De dónde viene este problema? Este problema viene, como yo les digo, explota con las vacunas. ¿Pero por qué explota? Porque en el año 2020, yo te entudo, empieza o toma una especie de vía constitucional donde es como una especie de estado de emergencia o de guerra que se utiliza cuando el país entra en guerra. Eso es una ley que entra en guerra o hay algún tipo de conmoción nacional. La situación con la pandemia hizo que Justin Trudeau se aferrara a esa ley y empezó a gobernar por decretos desde el año 2020. Gobernar por decretos en el sentido de empezar a restringir libertades consagradas de la propia constitución. De allí que empieza a tomar medidas como cierres de escuelas, como cierres de centros de trabajo, donde empieza a catalogar qué trabajos son esenciales y cuáles no. Eso empezó a traer una debacle en el sector económico de este país, llevando a que sea el casi 50% de su parque industrial productivo paralizado. Muchas personas han perdido su empleo. Eso es lo que no se cuenta, lo que no se dice. Pero recientemente salió un estudio o una nota de prensa donde se dice que más de 200.000 empresas tuvieron que haber cerrado. Porque son pequeñas empresas que ofrecían servicios, más que todo. Esto, ¿esto qué trajo como consecuencia? Pues, evidentemente, muchísima más dependencia hacia el gobierno de Dios que estudió. Porque las personas cuando pierden su trabajo lo recurren, indudablemente, lo primero que recurren es a sus seguros de sus paros forzosos. Y aquellos que no tenían ni alguna otra manera de poder subsistir o que tenían trabajo de forma eventual, pues también recurrieron a estas ayudas que fueron ayudas especiales. Eso empezó a aumentar el ya alto déficit fiscal que tenía Canadá mucho antes de la pandemia. Ahora, estos mandatos que tenían que ver con lo que era la obligatoriedad de la vacuna empezaron a ser mella en la sociedad al punto de que las personas ya no podían tener la libertad de decidir si querían tomar una vacuna o no. Se empezó a hacer impositivo hasta para ir a un cine, para ir a un restaurante, como ya últimamente se ve que para entrar al supermercado y comprar comida. Las personas que no tengan el pasaporte de vacuna al día no pueden entrar a comprar comida. Ahora, no se trata de tampoco entrar en la discusión de si es buena o si es mala la vacuna. Ese no es el tema. El tema en este caso, y así lo han asumido los canadienses, se trata de la libertad. De todas estas libertades que ellos han perdido y a cambio de una falsa seguridad. Una falsa seguridad en el sentido de que el gobierno les promete seguridad de que van a estar bien a cambio de que les dé un poco de su libertad. Los que hemos perdido libertad en nuestros países de origen sabemos que la libertad no se puede ceder ante ningún tipo de situación. Y es por eso que nos estamos al día de hoy dando la pelea en cualquier país donde estemos por la única causa que nos mueve, que es una causa universal, que es la causa de la libertad. Como muchos saben, yo no solo soy venezolano, también soy canadiense. Y este país me ha dado mucho. Aquí nació mi hija y por supuesto que también me le debo este país. Ahora, ¿qué hace que estos camioneros insurjan de esta forma? Muchos de estos camioneros tenían que pasar la frontera y algunos que no tenían la vacuna no podían hacerlo. Y aquellos que tenían la vacuna inclusive también tenían que incumplir con un régimen de cuarentenas en la propia zona fronteriza. Esto empezó a crear bastante malestar sobre todo en los camioneros que venían de los Estados Unidos. Ellos empezaron a mi forma de ver a encender esa llama que después se fue plegando todos los camioneros nacionales, los canadiense. Al punto de que ya lo que se exige es que se liberen de esos mandatos de obligatoriedad, los cuales han traído tanto, pero tanto, tanta desesperación, tanto quiebre económico. Y en efecto, eso es lo que ha ocurrido a una sociedad donde se le ha impregnado una gran cantidad de subyugación de libertades y de nuevas políticas progresistas. ¿Por qué digo políticas progresistas? Yo estuve, tuve la fortuna de estar en una de las protestas en la ciudad de Ottawa y me di cuenta que ciertamente había mucho malestar por la imposición de estos mandatos de yo futuro en las vacunaciones obligatorias y en mantener el pasaporte de vacunas todo el mundo al día. Las personas, muchas de las que estaban ahí ya estaban vacunadas y decían ya es suficiente, no quiero más, ¿por qué deben obligar? Pero también me encontré con otra situación, me encontré con una situación donde habían reclamos sociales, llegué a ver, porque lo logré verlo, a personas con pancarta donde decían papá es el que cuida al hijo y a la hija de la ideología de Jero. Mamá cuida a la familia, mamá cuida a los niños y dando un breve perfil de cada miembro de la familia en pro de la unión familiar y de la lucha contra la ideología de Jero. De tal manera que yo vi muchísimo descontento, muchísimo malestar que a mi forma de ver explotó en esto de este reclamo en los camioneros y lo puedo palpar porque cuando estuve en las protestas en toda esa caravana hacia Ottawa desde Montreal me di cuenta que a lo largo de las carreteras estaban llenas de personas que incluso salían de sus granjas con comida, con frutas para darle a todas las personas que íbamos en la caravana. Fue un sentimiento bastante patriótico el que yo sentí en ese momento porque yo dije estas personas están luchando de verdad por la libertad. Era impresionante ver como niños, niñas se aglomeraban en las carreteras a gritar con la bandera canadiense, a gritar libertad, a gritar vamos trocker, go trocker, vamos camioneros y era un momento bastante emotivo. Yo les confieso que a mí me pasaron muchas cosas por la cabeza, imaginé incluso un momento donde eso pudiera estar ocurriendo en Venezuela y bueno, como bien saben aquí también se tuvo que dar unas condiciones para que la gente reaccionara, para que la gente se levantara y eso es lo que ocurrió y al día de hoy eso es lo que tenemos. Tenemos un pueblo que se levantó en voz de sus canadienses, un pueblo que está luchando y un pueblo que no se quiere dar por vencido y de alguna manera a pesar de que yo vi en Venezuela como la gente también se levantó, la gente también luchó, a diferencia de eso yo veo que este pueblo no se ha rendido porque no ha escuchado ningún o no se ha dejado meter ningún tipo de interlocución, simplemente son ellos quienes están llevando a cabo este proceso de lucha patriótica contra la agenda globalista de Joe Contrullo. He hablado bastante si tienen alguna pregunta. Gracias Carlos, mira, nosotros justamente aquí en casa tenemos cuatro preguntas para ti y Jeremías ya está en la lista de ser hablantes. Si hay otra persona que quiera ser hablante saben que nos deben pedir el micrófono porque la plataforma no nos lo permite. Recordemos que no estamos en una plataforma patriota y algunos Space son sumamente censurados, sumamente baneados. Entonces les pido el favor que si ustedes desean participar recuerden pedir el micrófono. Por otro lado tengo que recordarles nuevamente que a los tres minutos vamos a cortar ya nos dio una muy buena respuesta Carlos con respecto a la primera pregunta que hacía David y quiero agregar algo más porque solamente rápidamente a eso porque explota absolutamente todo esto en Canadá y que ha sido réplica también poco a poco en otras ciudades del mundo es por el control social o sea esto tiene la palabra y la frase el control social la gente se cansa por más de que entre comillas quieran que creer de que el Estado los protege el control social no es la esperanza que tiene el ser humano para la libertad como bien lo mencionaba y explicaba en todo su relato Carlos les pido también por favor que compartan este espacio para ver si llegan más personas aunque Dios y la Virgen me acompañen en la autograbación y se puede esto subir a YouTube quiero pedirle el favor a David si tú tienes el tweet que mencionaste de la entrevista con Eduardo en la derecha diario para que lo compartas por aquí David por favor ¿por qué? porque no solamente eso que dijo Carlos ahorita en este momento cuando nos puso en contexto a todos sobre esa parte de globalistas y patriotas no solamente Eduardo tiene muy claro ese tema y fue muy bien explicado pero también el tweet que yo les compartí aquí que es el programa de ayer de Políticamente Incorrectos que sale por YouTube y por Twitter en simultáneo con el profesor Alexis López Tapia de Chile lo explica excelentemente bien muy bien entonces los invito no solamente reitero por tercera vez que compartan este espacio para que lleguen más personas las personas hablantes por favor pidan micrófono que David nos comparta el tweet de esa entrevista con Eduardo porque precisamente ahí es donde va mi pregunta Carlos y vamos a ser un poquito cortos en la respuesta para poderte hacer el resto de preguntas y también darle la palabra a Jeremia aunque a Jeremia se la vamos a dar a continuación de la mía porque no sé si más personas querrán preguntarte alguna otra cosa más y ya llevamos prácticamente la media hora justamente Carlos nosotros en esta casa tenemos un programa que se llama Punto de Inflexión con mi hermana de lucha y repúblico Narda Quintero y Punto de Inflexión significa ese momento en que los acontecimientos cambian de tendencia ok ha pasado bueno si no es por los camioneros cualquier otra cosa busca un pote de humo para tapar lo grande que está haciendo la lucha por la libertad de los camioneros en Canadá en Venezuela exactamente es igual no voy a entrar en detalles porque ahorita no es el punto no es el tema entonces yo justamente lo que te iba a preguntar era que justamente las Big Tech y la hegemonía comunicacional porque por eso era que le estaba pidiendo a David que nos compartiera esa entrevista de Eduardo Vitar para que las demás personas la pudieran ver está aterrorizada por no aplastar ese convoy por la libertad en Canadá lo que provoca lo que mencionaba yo antes una reacción en cadena a nivel mundial entonces dinos qué opinas al respecto y qué nos puedes compartir porque justamente eso ha sido clave para que se empiece a mover todos esos sentimientos emociones y derechos que el ciudadano debe exigir en que jamás se coarte su libertad valga la redundancia Carlos así es fíjate justamente la social media oficial ha recibido mucho dinero por ejemplo CBC en una televisora recibió para este año 1200 millones de dólares por parte del gobierno federal eso es evidente y así como CBC están las otras emisoras lo único que nosotros tenemos son redes alternativas redes digitales hay una red que se llama TrueNord que es muy buena hay otra que se llama Rebel News que también yo los invito a que la sigan donde son redes independientes y que por supuesto son atacadas por toda la maquinaria mediática de ellos que de paso es muy muy fuerte y tiene muchísimo poder actualmente Canadá se está tratando de impulsar una ley para justamente regular todas estas cosas ahora ciertamente también es que muchas personas se han hecho de la poca libertad que puede haber en estas redes sociales para de alguna manera ingeniársela y transmitir lo que está ocurriendo en cada parte del país de esa forma hemos visto como empieza a haber bloqueos en todas partes no solo ya en Ottawa sino también en los bordes de las fronteras con Estados Unidos y como nos damos cuenta evidentemente con la poca información que puede salir de la social media la gente toma Twitter los envía por WhatsApp la gente los envía por Instagram empiezan a hacerse pero la televisión ahorita Canadá lo único que te muestra son los Juegos Olímpicos de Beijing donde está participando Canadá y lleva una medalla de bronce ganada es lo único que te saca y Justin Trudeau lo que hace es sacar en Twitter cosas sobre Beijing sobre las cosas deportivas pero la gente sabe que algo está ocurriendo la gente está clara en lo que está ocurriendo y muchas personas también en las calles sacan una bandera tocan la carneta porque saben que algo está ocurriendo por eso es que sabemos que tarde o temprano aquí debe ocurrir algo donde desemboque en lo que todos estamos esperando conseguir la libertad y me llora así es así es de hecho yo les quiero bueno en deporte yo sí tengo mucho para decir pero tampoco es el tema y aunque esos Juegos Olímpicos de invierno que son los menos vistos de la historia porque son los menos vistos de la historia está absolutamente muchísimas cosas arregladas para que nuevamente como hablamos el año pasado no sé si recuerda el doctor Álvaro cuando hablábamos de de los Juegos Olímpicos de verano este todo estaba arreglado precisamente para que China quedara como campeón de esos Juegos Olímpicos y así mismo va a pasar en los Juegos de invierno este doctor Álvaro le damos la palabra primero a Jeremías antes que que la tuya sí por favor gracias Jeremías tiene la palabra buena noche esta gente globalista no viene de ahorita viene hace muchas décadas muchos años atrás por el imperio romano te lo digo porque uno estudia y analiza antes no sé si ustedes han escuchado la historia de los caballeros templarios que tenían una cruz marcada roja que para conquistar tenía que masacrar matar y conquistar de ahí viene la izquierda y muchos años atrás después se creó el papado donde el papado el papa ha gobernado por toda Europa el que no se sujeta lo mata después viene la monarquía y ahorita está la reina Isabel y no sé otro por ahí monarca después viene el socialismo de la ideología de Carman pero esa ideología de Carman viene del mismo papado del mismo ideología secta de la iglesia católica entonces el máximo responsable de todo eso es la iglesia católica que ha creado esta izquierda globalista que ha acabado con todo el mundo entero empobreciéndola reinando rojo rojito eso es lo que le iba a decir yo ahí vemos videos de Hitler viendo para el palacio ese pontífico dejándose el anillo del papado ahí vemos también a Nicolás Maduro y todo presidente socialista comunista entonces la idea del globalismo viene de una iglesia católica creando y cambiando el sistema de cómo gobernar el mundo con su ideología y también está involucrado también los secretos ocultistas de la amazonería también porque le voy a decir algo Bolívar era mazón el que independizó a cada país el que conquistó a Latinoamérica Bolívar era mazón quería ser una república latinoamericana como patriota unir todos estos países Brasil Chile unirlo todo a una república era mazón en el tiempo la mazonería quería controlar el mundo y ahorita está en una disputa entre la mazonería y la iglesia católica en controlar el mundo muchas gracias gracias a ti Jeremia no sé si le tienes que responder Carlos algo David doctor Álvaro a Jeremia no bueno aquí hay un cúmulo de cosas históricas que ciertamente siempre derivan en lo que tenemos hoy hay de todo ¿David? sí bueno yo yo la cuestión también desde un punto de vista de repente también por mi formación o la manera en la que yo he venido estudiando este proceso y aquí rápidamente para tampoco hacerme con tres minutos de alguien que seguro tiene una mejor pregunta o una mejor respuesta lo que quiero decir es que ha sido principalmente los países anglos los que han sufrido también un proceso y con esto me refiero no específicamente a Inglaterra sino a quienes hablan este idioma Estados Unidos la misma Australia Nueva Zelanda por ejemplo que también está pasando por un proceso muy fuerte en ese sentido hemos visto varias cosas que han venido pasando en ese pequeño país y que son pues cumplen al pie de la letra lo que es el proceso globalista y es que esa idea que existe sobre culpar de repente la religión católica como tal también ha sido un arma que se ha utilizado en la narrativa para debilitar una de las columnas vertebrales de lo que significa la nación la patria los elementos nacionales la religión católica obviamente es universal y pues esto sería otro tema y tendríamos que hablar de teología etcétera pero sin duda alguna también el debilitar el debilitamiento de estos de estos ideales de estos principios de estos valores que se han también regionalizado se han vuelto nacionales ritos cultura etcétera pues al ser eliminado por esta agenda globalista abre las puertas deja las puertas abiertas y debilita las sociedades frente a este proceso entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta y no culpar a la religión como tal o a los dogmas porque más bien en este momento ahorita están sirviendo para volver al núcleo y hacer un hacer un muro no intentar por lo menos frenar a un nivel todo este proceso de degeneración además de que lo suscribo porque este ahí sí ya no voy a hablar hago la acotación que no voy a hablar como repúblico voy a hablar como Johanna Montenegro Johanna Montenegro católica apostólica romana practicante no tiene nada que ver que cabezas jerarcas de nuestra iglesia católica han tenido gran responsabilidad por supuesto que sí no lo vamos a negar no lo vamos a negar y por eso luchamos contra ellos también soy la primera que ni siquiera a ese señor Bergoglio le digo el papa yo le digo la papa porque no estoy de acuerdo con todas las acciones que hace ese señor ok él no me representa como católica entonces eso quería acotarlo antes de darle la palabra al doctor Álvaro a ver qué opinión tiene y pues la pregunta que vaya a hacer mi doctor muy bueno la intervención de Jeremia es realmente una de las razones por las que a mí me parece fascinante estos espacios porque es una visión es es él llega al tema desde una perspectiva completamente distinta y viene por la historia la historia y desde allá desde la iglesia católica perdón llega hasta la iglesia católica como uno de los responsables de la situación actual y entonces involucra tantos aspectos que si si nos ponemos a detallar entre lo que entre lo que sabemos y lo que desconocemos si ponemos a tocar esos puntos que Jeremia obviamente conoce mejor que nosotros mejor que yo entonces creo que nos vamos a desviar del punto medular aquí que hoy la lucha que vivimos entre globalistas y patriotas pero la intervención de Jeremia me parece interesantísima por lo diferente entonces este habiendo dicho esto con respecto a Jeremia quiero yo entonces hacer una pregunta y creo que probablemente por la hora va a ser la única intervención posible que voy a tener aquí y va dirigida a Carlos que tiene mucho que ver incluso con el título mismo y es veamos Canadá es la novena economía del mundo Justin Trudeau desde diciembre desde diciembre del 2021 es líder del G7 el G7 juega un rol muy importante dentro del movimiento económico mundial además de eso Canadá forma parte es uno de los 54 países que forma parte de la comunidad de naciones la Commonwealth que son aquellos países que tienen relación con el Reino Unido vínculo pues con el Reino Unido vínculo histórico entre esos países tenemos países desarrollados países en desarrollo el Commonwealth también reúne 2.500 millones de habitantes es casi una tercera parte de la población mundial ¿por qué hago esta introducción? porque Canadá no es simplemente un país que forma parte de la corriente globalista Canadá es un país líder en el mundo Canadá tiene una influencia muy importante en cómo se mueve a nivel global la economía incluso la culturalización estoy viendo que cuando cuando supe que el programa era con Carlos trate de leer un poco más de de la de lo que son los puntales económicos de Canadá y uno de los principales el segundo para ser más específico es la venta de carros nuevos autos la industria automotriz la industria automotriz trabaja conjuntamente con la de los Estados Unidos y es una frontera muy activa la que tenemos entre Canadá y Detroit ahora mismo acaban de los camioneros acaban de cerrar el puente embajador que creo que es el que une Canadá con 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 Detroit eso va a traer como consecuencia una afectación aún mayor de la que ha venido sucediendo desde hace dos años cuando King Trudeau decidió este empezar a tomar medidas por su cuenta por bien ejecutivo a la pregunta la pregunta directa es viendo que en los Estados Unidos no tenemos una política que contrarreste un poco los movimientos de Justin Trudeau y que tampoco tenemos a alguien que haga algo por salvar este país de los efectos negativos que va a tener este movimiento esta sí esta protesta en Canadá donde cree este porque hasta el Partido Conservador de Canadá está pidiéndole a los camioneros ahora que entonces que se reintegren a sus funciones porque están afectando la economía olvidando que tienen desde que Trudeau decidió comenzar a trabajar por vía ejecutiva este y está afectando la economía se les olvidó entonces ¿dónde tenemos nosotros resguardo? Estados Unidos está entregado al liberalismo al globalismo con el idiota del presidente que tenemos yo generalmente en mis discursos trato de utilizar muy pocos objetivos peyorativos hacia la gente pero esto es un hombre que no merece para mí ningún respeto pero absolutamente ningún entonces les ruego dispensen ese deslice y ¿dónde encontramos nosotros resguardo? porque si los Estados Unidos está entregado al globalismo también lo está Canadá que forma parte del G7 lo lidera y la gente y vemos que Latinoamérica está siendo entregada por partes ¿dónde estamos los patriotas? ¿en qué número de cuánto de de cuán numéricamente hablando de cuánto cuenta nuestro ejército nuestro ejército de patriotas para podernos defender contra este globalismo que nos está comiendo? Bueno fíjese doctor son muchísimas cosas las que las que tocó allí bastante más pero vamos a ir rapidito le puedo ir gozando de una esposa directamente usted habló de las plantas automotrices y es así son casi seis plantas automotrices que hay entre las fronteras de Estados Unidos y Canadá entre ellas Ford y Toyota eso también como usted acaba de decir el bloqueo porque aquí lo que se ha llevado es un bloqueo gigantesco porque a los camioneros se les prohibió ya llegar a Ottawa se han bloqueado las vías hacia Ottawa ¿qué hicieron los camioneros? pues se fueron a las fronteras a las fronteras y bloquearon los caminos y los bordes de la frontera con Estados Unidos entre ellos dos puentes que es el que usted menciona y también otro puente que está en ese que usted dice está en Windsor Ontario y está otro también que también es como una una vía alterna entre que es Detroit y que está en Detroit ahora esto lo han hecho de manera coordinada los camioneros muchas personas piensan pero ¿por qué los camioneros han hecho todo esto? lo han hecho solo no tienen algún tipo de liderazgo pues ellos han sido los líderes de esto ahora aquí le doy un dato y esto es un dato bastante importante porque Justin Trudeau con todo el poder que tiene recuerda que Justin Trudeau hablando un poco de esto del globalismo Trudeau fue formado por el programa de líderes globales de Klaus Swack el líder del foro económico mundial es decir que es un pupilo del globalismo así como es Trudeau muchos de sus gabinetes también fueron formados en este programa es un programa netamente globalista ahora esto que han hecho los camioneros ¿qué han hecho? han puesto en jaque a Justin Trudeau y al propio Bayer les ha cerrado la frontera donde tienen el paso donde se mueve la mayor cantidad de dinero que es a través de estas plantas automotrices al punto que hoy una de las plantas automotrices creo que fue la Ford tuvo que parar por 72 horas su producción en Estados Unidos esto implica un costo muy alto al gobierno Bayer ahora ¿qué va a ocurrir? ¿pero por qué los militares ¿por qué los soldados hacen estas cosas? para los que no sepan Justin Trudeau ha menospreciado muchísimo muchísimo a los veteranos de las fuerzas armadas canadienses les ha sacado dinero de sus planes de pensión les ha sacado les ha bajado el presupuesto en los planes de salud y el veterano ha sido muy menospreciado por el régimen liberal de Justin Trudeau liberales nunca han apoyado los militares jamás han apoyado a los liberales ahora ustedes se preguntarán ¿por qué Justin Trudeau no ha metido a los militares a confrontar directamente a los camioneros y a levantar estos bloqueos? pues aquí yo les doy un dato ustedes saben cuál es la principal industria que emplea veteranos de guerra o veteranos soldados pues la industria de los camioneros quiere decir y ya se confirmó y eso es algo que yo había escuchado que la mayoría de los camioneros que están en la protesta tienen entrenamiento militar y fueron soldados además sumado a ello es que tienen una comunicación permanente a través de una radiofrecuencia de amplia modulación quiere decir como una especie de banda AM donde están ajenos incluso de toda la interferencia que pudiera haber de estas redes sociales tienen una red de comunicación independiente esto ha hecho que ellos hayan coordinado todos estos movimientos en el sentido de que si no van a Ottawa entonces cortan esta bloquea ¿por qué el partido conservador salió hoy a decir ayer apoyaban a los camioneros y hoy salieron a decir que deben de desbloquear y dejar que fluya la economía pues porque los camioneros entendieron que para hacer mover los cimientos de este régimen globalista había que darle en el plano económico no solo a Canadá sino a los Estados Unidos evidentemente que esto ahora lo que va a hacer es que hay un nuevo tablero de juego los camioneros se manejan solos en el sentido que no han aceptado ningún tipo de interlocutor político hay un político canadiense que los ha apoyado desde el día uno pero no es su vocero y esto lo digamos que le da una gran fortaleza a este movimiento que está blindado en ese sentido tienen algunos voceros y de hecho han y no solo que tienen voceros sino que también tienen el apoyo de las personas hace pocos días GoFamily le cerró una cuenta de 10 millones de dólares a ellos pues resulta que trataban la abrieron en otra en otra en otra plataforma que tiene que ver con la con la iglesia cristiana con la iglesia evangélica y que lleva ya casi 6 millones ahorrados y es la gente que involuntariamente empieza a donarles dinero ¿para qué? para que aguanten la protesta porque a todos estos camioneros que están en Ottawa les han dado multas gigantes muchas muchas hoy salió el ministro de transporte yo te intuido para decir que les iba a revocar a revocar todas las licencias de camioneros a todos los que estuvieran involucrados ahí pero como como conversé yo hace poco con un amigo Pablo Muñoz Turrieta escritor y también vive aquí en Canadá y él me dijo Carlos cuando una persona ha perdido el trabajo ha perdido todo sin duda que lo que también pierde es el miedo y por eso es que no les importa nada al punto de que muchos de los camioneros que están en Ottawa aportados cerca del parlamento los está acompañando la propia familia hoy vimos como el régimen de Justin Trudeau amenazó a los hijos de los camioneros y dijo que iba a ir con una comisión de protección infantil para que se pudiera hacer el desalojo y sacar a los niños es decir quitarle los niños a los camioneros eso fue solo una amenaza porque no lo ha hecho los camioneros están preparados para responder ante cualquier evento recuerden que muchos de ellos no todos pero muchos de ellos tienen entrenamiento militar y saben cómo defenderse y Justin Trudeau lo sabe y es por eso que ha dilatado tanto una acción militar en contra de ellos además de que los militares no se van a ir en contra de sus propios compañeros se van a conseguir gente conocida eso lo sabe Justin Trudeau de tal manera que la situación aquí en Canadá está muy delicada y en este momento me atrevería a decir que la guerra entre patriotas y globalistas se llama Canadá y que dependiendo de lo que aquí ocurra ocurrirá en el resto del mundo con eso se los digo porque porque es lo que se está viviendo en este momento así es te suscribo Carlos te suscribo además de que es el punto de lanza les quiero informar que ya nos quedan prácticamente no más de 10 minutos y tenemos en la lista a Fernando a Josman y la última palabra la última pregunta disculpe que la va a hacer David entonces por favor les voy a reiterar ya no son ni siquiera tres minutos dos minutos dos minutos máximo para que cada quien participe y pueda responder lo más rápido posible Carlos para poder terminar el space como les había informado era un space de una hora entonces viene Fernando Fernando tienes la palabra rápidamente dos minutos buenas buenas primero quiero comentarles que está muy bien que consigan todo todo el aspecto de lo que sería la contraparte pero también pueden plantear soluciones porque si hay problemas ya se conocen ok el hecho de que haya personas que tengan menos gusto menos afecto por una institución o por otra como es el tema de las iglesias es algo personal pero comprendiendo que de algún lado se supone que tienen que conseguir una suerte de apoyo yo no voy a demorar mucho porque realmente no me gusta dialogar tanto de cosas que considero que tienen una salida más rápida solo un comentario que les digo más allá de ver toda la cantidad de enemistades que puedan tener con una banda con un sector con un grupo o con algo vean más de dónde pueden conseguir fortalezas porque repito si ya el punto de la enemistad es con lo que hoy en día se plantea como comunismo busquen el horizonte hacia la solución y no hacia el problema permiso muchísimas gracias fernando y también te suscribo justamente esa es nuestra lucha Josman tiene la palabra buenas noches muchísimas gracias hola Johanna gracias por la oportunidad si yo quería tocar el tema de lo que es el tema de la religión o el tema religioso en cuanto a lo que es la iglesia yo soy cristiano no comparto mucho de lo que se practica en iglesia porque no la iglesia como tal sino aquellos que han sido máximas entre comillas máximas autoridades de la iglesia católica como por ejemplo Bergoglio que es un un papa que dice ser el papa de todos cuando es el papa de los comunistas vemos como es la permisividad con estas tiranías a diferencia de personajes como o las ideas o las propuestas del presidente Trump en Estados Unidos que lo que hace es estigmatizarlo a diferencia de un Fidel un Maduro un Chávez que lo elogia y es que nos remontamos a las décadas de los 60 cuando el papa Juan Pablo II fue el primer papa después de el golpe de estado de Fidel Castro en 1959 llegó Juan Pablo II a Cuba ¿no? cuando la iglesia en su momento le dio su apoyo moral a los rebeldes ¿no? a estos golpistas de Fidel Castro después de casi dos años y pico fue que se rompieron las relaciones porque la iglesia se fue dando cuenta ¿no? la iglesia cubana se fue dando cuenta de lo que realmente quería Fidel Castro que no era la democracia sino que quería instaurar lo que era una tiranía y hay algo que acotar también acá que gracias a la visita del papa Juan Pablo II los cubanos podían rezar el padre nuestro incluso podían celebrar lo que era la navidad en Cuba no se podía poner ni siquiera un nacimiento porque eran reprimidos eran perseguidos porque no se respetaba la libertad de religión entonces no todos aquellos que han pasado por la iglesia católica son malas personas o podemos estigmatizarlas o generalizar de que han sido malos para la sociedad o para la humanidad yo creo que cuando hablamos de la iglesia católica tenemos que recordarnos del papa Juan Pablo II que en gran parte él tuvo que ver en lo que fue en la caída de muchos estados comunistas era lo que quería acotar en ese sentido muchísimas gracias gracias a ti y le damos la palabra a David con la última pregunta luego responde Carlos y le entrego el mando para el cierre al doctor Álvaro así que de verdad yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy que Dios los bendiga y lo único que quiero dejar como tarea para que estudiemos para que investiguemos es que aquí ustedes tienen que darse cuenta e ir mirando con ojo y con lupa lo que es el narcotráfico en todos los países y en todos los países donde está involucrado pero hasta los tuétanos el globalismo se los dejo de tarea muchas gracias Johanna y muchas gracias a Josman también por su participación muy buena muy interesante y yo quiero volver otra vez a lo que contaba Carlos sobre lo que está pasando allá con el tema de los camioneros y todo esto porque la verdad es que me pareció o me llegó me inspiró de alguna manera ver que existe ahí ese ese componente militar ese sentido de lograr lo que se quiere lograr y tener esa convicción más allá de cualquier interés político si bien es necesario plantear una solución y posiblemente la solución pase por una cuestión política es esta expresión de la soberanía en la gente realmente lo que hace posible que se lleve adelante esto y pues yo quisiera preguntarle a Carlos ya que él está allá y está viendo todo esto qué más podemos hacer cómo cómo cree cómo cree usted Carlos que que se puede mejorar esta lucha que podemos nosotros incluirnos en esto y aportar de una mejor manera para para ayudar a definir esta lucha entre el bien y el mal si se quiere así ¿no? Sí me escucha sí bueno fíjate David yo pienso que hay muchas maneras una manera es divulgar primero que todos refiriéndonos al tema Canadá divulgar todo todo lo que los camioneros están haciendo divulgar cada movimiento y cada paso que ellos deben utilizar nuestras redes sociales para para divulgar esto mucha gente a veces como Canadá de pronto estamos muy lejos estamos muy arriba la gente se concentra y nada más que llega a Estados Unidos pero no bien lo acaba de decir el doctor Álvaro Canadá es líder mundial tiene muchísima influencia a nivel mundial y bien vale la pena luchar por esta libertad que sin duda se traducirá más adelante en la verdadera libertad de América de Latinoamérica ahora ¿cómo también pudieran ayudar con la formación? es indiscutible y es súper importante que cada uno de nosotros se haga una una un divulgador de la de lo que son los verdaderos valores ciudadanos de lo que son los verdaderos valores patrióticos que hacen fuerte una nación la familia el trabajo el mérito el esfuerzo son cosas que hacen que hacen grande una nación y que eso y que es de lo que tenemos que hablar entonces los camioneros es solo es la punta del iceberg pero detrás de ellos hay todo un pueblo y todo un pueblo que está luchando por la libertad como yo le digo yo veo esto este escenario este juego lo veo como la lucha entre el bien y el mal y entre patriotas y globalistas donde tenemos y estamos obligados llamados a darle la mayor atención a esto a este caso que está ocurriendo a estos patriotas que están luchando y a no dejarlo solo no podemos dejarlo solo como hemos dejado ya a otros en otras oportunidades no es el momento de hacerlo recuerden que la lucha globalista la lucha patriótica se puede dar en cualquier parte en este instante se está dando acá y debemos darlo con mucha conciencia con formación con divulgación de todas las cosas en las que creemos entonces ese es mi llamado a que sigan divulgando la información que está ocurriendo en Canadá a que sigan compartiendo todas las cosas que estamos viendo aquí y que se vayan a los medios alternativos medios como este medios digitales que no obedezcan algún tipo de emporio siempre hay la manera de divulgarlo siempre entonces yo pienso que esa es la mejor contribución muchísimas gracias yo los invito también les quisiera invitar hay un hace poco grabé un programa con el doctor Pablo Muñoz y Turrieta que está en la plataforma digital digital dominium donde pueden observarlo y ahí digamos que menuzamos mucho más en profundidad el tema Canadá los invito a pasar por ahí también bueno si alguien tiene otra pregunta bueno yo creo que como ya estamos sobre el límite con respecto a la puntualidad que en principio mencionamos entonces ya tenemos que darle cierre a este espacio que ha sido puro lujo Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias Carlos Socorro es el fundador creador del blog conservadores Venezuela los invito a que lo visiten por aquí así es por cierto hay un trabajo que hice sobre las ayudas humanitarias de Canadá hacia Venezuela bastante interesante se recomiendo que pasen conservadores venezuela punto blog punto com muchísimas gracias síganlo también en sus redes sociales Carlos Socorro un enemigo acérrimo de la agenda globalista del 2030 Carlos es amigo de esta casa y es el tipo de gente que nos hace falta para alimentar el ejército patriota en contra de esta agenda globalista que nos quiere comer muchas gracias gracias Carlos gracias a todos los que estuvieron esta noche aquí con nosotros los invitamos nuevamente el próximo jueves a las 7 de la noche donde prometo tratar de estar antes de las 7 de la noche muchas gracias antes de comenzar para no llegar rezagado gracias a Johanna Johanna como siempre una excelente anfitriona gracias a David de Rumbo Libertad David bienvenido aquí cada vez que quieras este es tu espacio también gracias a todos ustedes un abrazo de buenas noches y nos vemos de nuevo el próximo jueves a David feliz sí sí hasta luego muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.